Amores míos, bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube. Yo soy Laura Tobón, bienvenidos a todas las personas lindas que están llegando a mi canal. Bueno, antes de empezar este video, perdón porque hoy literalmente no me arreglé, no me maquillé, me bañé, eso sí, estoy bañadita para ustedes. Estoy en un momento de recuperación después de una operación que tuve la semana pasada. Esta semana, chicos, mi love lover es todos ustedes, todos ustedes porque me han mandado muchos mensajes hermosos, de buena energía, de mucho amor, de recuperación. La verdad es que todos estos mensajes me han ayudado muchísimo como a no desesperarme aquí en la casa. Pero bueno, yo sé que todo este momento de recuperación y todo este proceso como de calma, de descanso y de paz que le estoy dando a mi cuerpo es muy importante para poder estar bien. Bueno, chicos, la verdad estaba dudando mucho en hacer este video, pero me parece importante hacerlo, no para mostrar que sigo acá en mi casa recuperándome ni nada de eso, sino porque quiero contarles qué fue lo que me pasó para que ustedes niñas también tengan cuidado y que puedan reaccionar rápido, no como yo que lo dejé pasar por varios, pues, por harto tiempo y por eso me tuvieron que operar. Bueno, para empezar el video, ¿qué fue lo que pasó? Me sacaron un quiste que tenía en un ovario, ya estaba bastante grande, estaba de 6 centímetros, eso es como una pelota de gol, más o menos una cosa así de grande. ¿Cómo lo sentí? Me estaba doliendo muchísimo aquí como en la zona de la pelvis, me dolía como el estómago, yo no sabía que era bien, me dolía cuando hacía ejercicio, cuando estaba trotando, a veces en las noches me dolía cuando estaba acostada, bueno, había muchos momentos donde me dolía, pero yo ya sabía que yo tenía un quiste, pero pues como que no le paré muchas bolas porque normalmente todas las mujeres tenemos quistes, pero este quiste como tal, como que fue creciendo y creciendo y aumentándose y aumentándose, hasta que fui a donde mi ginecólogo, Daniela Fanador, y fue él el que me dijo, Lauris, tenemos que operarte porque si este quiste llega a crecer un poquito más, puedes perder tu ovario, puedes perder tu trompa y esto más adelante va a ser una tragedia para tu familia porque para tener hijos va a ser muy complicado. Yo obviamente me super asusté y dije ya operemoslo, tenemos que hacer algo al respecto. Bueno, me operaron, me hicieron una laparoscopia, literalmente como que succionaron el quiste, gracias a Dios no pasó nada, pero si nos hubiéramos dado cuenta muy tarde, este quiste se hubiera podido o doblar o explotar, haciéndole daño a mi ovario y perdiendo el ovario y no pudiendo tener después más adelante hijos. Entonces tengo mucho que agradecerle a mis médicos al Dr. Byron, al Dr. Daniela Fanador, que me atendieron súper rápido y con todo el amor del mundo, yo soy súper miedosa con todas las cirugías, a mí me da miedo las inyecciones, me da miedo los hospitales, me da miedo todo eso, no me gusta estar como enferma, ustedes a mí nunca me ven enferma. La recuperación ha sido dolorosa, pero yo creo que ha valido mucho la pena porque ya salí de un riesgo muy grande que más adelante iba a afectar muchísimo a mi familia. Gracias a Dios estuve de la mano de mi familia, mi mamá no se me despegó ningún segundo, mi esposo tampoco, mis amigas todo el tiempo estuvieron pendientes y han estado todos muy pendientes, ustedes también, gracias a Dios. Pero bueno, más que todo, aparte de contarles mi historia, hice unas preguntas por mí en Instagram y muchas de ustedes me contaron que han perdido sus ovarios y muchas niñas me cuentan que sienten ese mismo dolor que yo tengo y esto la verdad me preocupa muchísimo porque muchas como que somos negligentes y no vamos todo el tiempo a revisarnos, eso fue lo que a mí me pasó, yo me iba todo el tiempo al ginecólogo buiciosa y por eso dejé pasar esto y por eso me lo tuvieron que operar. Entonces niñas, este video lo estoy haciendo para poder ayudarles a ustedes con algunas inquietudes, con algunas dudas que ustedes tengan sobre su cuerpo, sobre los dolores que algunas deben sentir, algunas deben sentirlo igual que yo. Por eso mismo le pedí a Daniela Fanador, a mi doctor, que pudiera responderme un par de preguntas que ustedes me han hecho en redes sociales, pero no puedo ser yo la persona que les responda porque yo no soy una profesional en el tema y puedo como conectarlas con alguien experto en el tema para que ustedes niñas puedan revisarse antes de que sea muy tarde. Entonces me preguntaron muchas cosas. Estas preguntas quisiera yo respondérselas todas, pero gracias a Dios tenemos la ayuda de mi querido Daniela Fanador que nos va a hacer el favor de responderlas. Entonces niños, atención a este video. ¿Por qué salen los quistes? La primera pregunta es ¿por qué salen los quistes? Entonces tal vez les voy a mostrar un poquitico por qué salen los quistes. Los ovarios normalmente hacen quistes. O sea que les quiero mostrar cómo los ovarios normalmente empiezan con unos foliculitos muy pequeños que se van agrandando a través del ciclo menstrual y poco a poco se van agrandando hasta que ovulas. Aquí acabas de ovular, o sea que las áreas quísticas pueden ser normales en el ovario. O sea que el ovario en su ciclo menstrual produce quistes, pero no los llamamos quistes, sino folículos. Esos folículos aumentan, ovulan y después la ovulación disminuye. O sea que no llamamos quiste a las áreas quísticas, sino llamamos quistes cuando tienen ciertas características que nos hacen que no sean del ciclo menstrual. O sea que la primera pregunta es ¿por qué se producen los quistes? Por el ciclo menstrual. Pero más adelante, en las otras preguntas que me haces, te voy a explicar cuándo un quiste nos debe preocupar o no. ¿Si es los quistes dan por los anticonceptivos? Me preguntas que si los anticonceptivos producen quistes. No, por el contrario. Cuando tomamos pastillas anticonceptivas, el ovario entra en una pausa y aunque podemos ver folículos pequeños, como son anovulatorios, o sea que evitamos que huyen, entonces no producen los folículos de ovulación grandes. O sea que una manera de tratar de ver si no hacen los quistes o si los controlamos puede ser con anticonceptivos orales. De hecho a veces vemos quistes que tenemos dudas si son funcionales o no y les damos anticonceptivos por dos o tres meses y las controlamos y vemos si se desapareció o no. O sea que las anticonceptivas no producen quistes y por el contrario pueden evitar la formación de folículos ovulatorios que pueden parecer quistes. Entonces hay otros métodos como por ejemplo el Mirena que es un dispositivo intrauterino que a veces se asocia con algunos quistes benignos pero que desaparecen también solitos y ya lo sabemos y no nos preocupamos. Pero las pastillas anticonceptivas no. Algunos otros métodos como estos dispositivos con progesterona pueden temporalmente producirlos pero no es anormal y ya sabemos que lo controlamos. Un quiste puede hacer perder un ovario. Y sí, hay quistes grandes, usualmente más de 8 centímetros que por su peso pueden hacer que se tuerza el ovario sobre su base y al torcerse pues frena la circulación. Aquí como les voy a mostrar, por ejemplo esta es una ovulación y aquí estamos viendo un área quística funcional y usualmente esas funcionales no pasan de 5 centímetros. Pero hay quistes que por su gran tamaño y por su peso hacen que se tuerzan y esa torsión es muy dolorosa. Es una emergencia médica y nos toca operarlos. A veces se puede destorcer y se salvan y tratamos siempre de salvarlos. Pero efectivamente si vemos un quiste grande que no ha disminuido y que no es funcional y que es muy grande, a veces como en este caso tuyo, es mejor hacer la resección del quiste para evitar una emergencia no controlada, por ejemplo en un viaje, que no es lo mismo tener de pronto aquí en Bogotá con una buena clínica una cirugía programada, como así se hizo en tu caso, a tener la misma cirugía de emergencia de pronto en un sitio sin la tecnología apropiada para tratar de salvar el ovario. O sea que no todos los quistes son de operar, eso es importante. Hay que mirar las características, si son benignos, malignos o funcionales y eso la verdad lo debe hacer alguien con entrenamiento especial en ultrasonido, ya sea radiólogo o ginecólogo entrenado. Pero sí es importante que no todos los quistes son de operar y depende de las características y del tamaño, uno hace la evaluación o el control para ver si pueden requerir o no cirugía. Pero un quiste no es de cirugía, es de evaluación por un especialista y un control para saber si es funcional o tumoral. ¿Y cómo puede uno prevenir un quiste? Última pregunta, ¿se pueden prevenir? La utilización de anticonceptivos puede prevenir formación de quistes funcionales, pero eso no es la idea si no se está planificando. Pero tal vez vamos a responder esto un poquitico, es importante definir áreas quísticas que son normales de quistes. Hay quistes benignos y malignos y hay otra cosa que se llama ovario poliquístico que es muy común y es una de las preguntas que nos han hecho. No es lo mismo un ovario poliquístico que es este ovario que les voy a mostrar, que es un ovario lleno de bolitas chiquiticas aquí en su periferia, que es un ovario que no ovulan, es una alteración hormonal que no se opera, sino se trata médicamente de un quiste de ovario que es un área más grande. O sea que ovario poliquístico no es lo mismo quiste de ovario y se manejan muy distinto. El ovario poliquístico no se puede prevenir, se puede tratar. Los folículos o quistes funcionales con anticonceptivos se pueden tratar, pero en general no hay que tratarlos, simplemente hay que observarlos. Y los quistes de ovario en general no se pueden prevenir, pero con el chequeo rutinario anual uno puede evaluarlos y hacer el concepto si son funcionales o no. Muchas gracias Daniela Fanador por ayudarnos con estas pregunticas. Sé que vamos a poder ayudar a más de una de ustedes para que vayan corriendo a su ginecólogo y se revisen antes de que sea demasiado tarde. Yo siempre trato en mi canal de YouTube de poder como ayudarles con muchos temas y este tema jamás lo habíamos tocado. El tema de nuestro cuerpo y de todas las cosas locas que pasan con nuestras hormonas y bueno, qué bueno que pude ayudarlas y qué bueno que pude hacer este video contándoles más o menos lo que me pasó. Aparte de eso, chicas, quería contarles que me pasó algo muy chistoso y es que he estado en la casa, bueno, ustedes han visto que he estado en la casa durante toda esta semana. A veces como que me quiero enloquecer, como que quiero salir de la casa, pero sé que no debo. Debo quedarme aquí descansando, en paz, en tranquilidad. He leído, he visto Netflix, he estado con mis amigas, he tragado, me han mandado chocolates, galletas, me han mandado de cuanta vaina y bueno, yo también me he antojado de mil cosas y gracias a Dios existe una aplicación que se llama Trapi y he pedido de todo, no solo como la medicina que me tengo que tomar diariamente, que es un montón, sino bueno, también me han salvado con muchas otras cosas que he pedido y por estar tan intensa con Trapi, imagínense que me dieron mi propio código para ustedes. Es decir, para los nuevos usuarios, si ustedes ponen mi código, que es Laura Tobón en mayúsculas, yo aquí desde mi casa les voy a poder regalar 300 mil pesos en envíos grandes. Y bueno, si tienen alguna duda, lo voy a volver a repetir porque a veces es confuso. Para los nuevos usuarios, bajarse la aplicación, poner mi código y de inmediato les regalo 300 mil pesos en envíos grandes. Muy fácil. Chicos, por favor coméntenme aquí abajo, de nuevo les pido disculpas por estar así en esta facha, pero ustedes saben que como que por ahora no me puedo levantar. O sea, sí me puedo levantar, pero es mejor que esté en la casa. Y imagínense que este sábado tengo que estar muy bien porque cumpleaños, Alvarito, y hace rato le estoy planeando una fiesta y tengo que estar bien para esa fecha. Entonces también por eso me estoy tratando de recuperar por mi esposito, para que podamos celebrar bien su cumpleaños. Y bueno, los quiero con todo mi corazón. Perdón si estoy hablando como ahogada, a veces también como que se me va al aire, no sé por qué. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y de verdad, gracias por su apoyo. Y nada. Los quiero, los quiero, los quiero.